muy buenas soy chufoleto fray en este vídeo más a un dinosaurio adrosaurido en esta ocasión al olorotitan el olorotitan fue un dinosaurio adrosaurido que habitó en asia y fue en el cretácico tardío es uno de esos dinosaurios que está emparentado con el parasaurolopus el coritosaurus pero tiene su familia los adrosauridos fueron esos dinosaurios de pico de pato que se distribuyeron durante el cretácico un montón una gran variedad de estos dinosaurios sabían y la mayor ambas eran bastantes grandes aunque habían algunos pequeños pero lo que más representaba estos dinosaurios eran los adrosauridos grandes y Así queda nuestro valor a Titan. Gracias por suscribirse y de ver este video. ¡Adiós!